Juan Cruz Juan Cruz Juan Cruz Juan Cruz está acá en el centro de la casa donde están los músicos tocando Eduardo por favor el padre que se apersone en este lugar sagrado Eduardo Eduardo donde está saludando Eduardo 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 veniamo a cariburruzzo Juan Cruz ¡Eluardo! ¡Ven a buscar a Juan Cruz! ¡Ven a buscar a Juan Cruz! ¡Eluardo! 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 ¡Ven a buscar a Juan Cruz! ¡Eluardo! ¡Ven a buscar a Juan Cruz! ¿Qué es eso? John Croster ¿Qué va con esto? ¡Guau! ¿Qué es eso? Sí, no se puede creer ¿Estoy loca? Hola, pueden levantar y mirar si quieren Dale, gracias Estamos mirando las de Eva ¿La compa? ¡Desvamos! 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 ¡Gracias!